Traigo un saludo especial de las iglesias de la Reforma de Bolivia Quiero dar gracias al Señor por las oraciones que ustedes hicieron por mí y por la iglesia de Bolivia durante el viaje El culto de adoración hoy tiene un toque boliviano especial Los dos pastores estamos usando corbata de llama boliviana que nos regalaron allá Así que estamos despechando lazos con esa amada iglesia y fue maravilloso para mí estar allá Les agradezco enormemente sus oraciones Lo único doloroso para mí fue no haber podido estar aquí para acompañar a Deci en el evento que le aconteció Pero precisamente ahora mientras cantábamos acerca del Consolador me acordé que el Señor estuvo con ella y que todos ustedes querían estar con ella y eso es lo más importante Muy bien, vamos a la Palabra de Dios en el día de hoy Nuestro texto, Lucas capítulo 24, versículo 49 Lucas 24, 49 Lo que vamos a hacer ahora es a leer la Palabra de Dios Luego vamos a explicar la Palabra de Dios Y luego vamos a aplicar a nuestras vidas la Palabra de Dios Tan solo un versículo Hermanos y amigos, esta es la Palabra de Dios He aquí, yo enviaré la Palabra de Dios en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder Vamos a hablar brevemente una vez más Espíritu Santo, gracias por este pasado Es tan solo un versículo, pero es una espada muy poderosa Que puede traspasar el corazón de piedra del no creyente Te pedimos que uses este texto esta mañana Y estés por encima de la debilidad de los pecadores Tanto del pecador que predica como del pecador que escucha Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Cristo Amén En nuestro último sermón Estamos en la recta final del estudio del Evangelio de Lucas Y en nuestro último sermón Nos propusimos exponer una unidad de pensamiento Entre los versículos 44 al 49 del Evangelio de Lucas Y allí anunciamos dos puntos para su estudio El primer punto que dijimos era El gran mandato del resucitado Lo que conocemos como la gran comisión Vamos a leerlo de nuevo Para que nos ubiquemos otra vez En el fluir de esta unidad de pensamiento Versículo 44 La gran comisión o el gran mandato del resucitado Y les digo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los propietas y en los salvos Entonces les abrió el entendimiento Para que cumpliesen las escrituras Y les digo Así está escrito Y así fue necesario que el Cristo padeciese Y resucitase de los muertos al tercer día Y aquí viene el mandato Y que se predicase en su nombre El arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos De estas cosas Este es el gran mandato del resucitado Y ahora viene La gran promesa del resucitado Que es lo que nos corresponde En el día de hoy El primer punto El gran mandato del resucitado El segundo punto La gran promesa del resucitado Cuando vimos el estudio Del gran mandato del resucitado Vimos que él tenía Cinco características especiales Vimos que ese mandato Era un mandato bíblico Vimos que era un mandato histórico Vimos que es un mandato representativo Y vimos que es un mandato confrontacional Y especialmente ese aspecto El que el mandato es confrontacional Es el que da lugar al segundo punto Nos conecta con el segundo punto La gran promesa del resucitado Los dos tienen una conexión muy fuerte Pues el mandato no puede ser cumplido Sin la promesa Debido al aspecto confrontacional del mandato Es decir, cuando Cristo nos manda Ir a las personas Y predicarles el verdadero evangelio Él nos exige que vayamos Y acusemos a los seres humanos De que ellos están depravados De que ellos son inmundos Por sus delitos y pecados Que están bajo la ira del Dios Todopoderoso Y los debemos invitar Al arrepentimiento A la vez que les ofrecemos El perdón de todos sus pecados Y eso requiere valentía Y de una manera mayor Requería valentía Para los receptores originales De ese mandato Pues aquellos discípulos primitivos Tenían por seguro Que cuando salieran A cumplir ese mandato Eso significaría Para ellos Arriesgar la vida Perder su hogar Perder su trabajo Perder la membresía En la sinagoga Y padecer mucho Por causa De Cristo Por tanto Para poder obedecer Este mandato No es posible Un poder humano Se requiere Un poder divino El poder Del Espíritu Y en el mensaje anterior Yo usé Para ubicar Este mandato En la historia De la redención Una ilustración Tipológica Que fue La batalla El enfrentamiento Entre David Y Boliad Recuerda Dijimos que David Es el ungido De Jehová Peleando las batallas De Jehová En representación Del pueblo de Jehová Y obtiene la victoria Por el pueblo de Jehová Y luego Arenga al pueblo Y dice Pueblo El Señor Nos ha dado la victoria A ellos Él nos dará La victoria Eso es lo que Dijimos que estaba sucediendo aquí Pero David En ese mismo pasaje Dice Y sabrá Toda esta congregación Que Jehová Nos salva Con espada Ni con lanza Porque de Jehová Es la batalla De Él Es la victoria Eso dijo David Pero también lo dijo Otro autor bíblico Dijo No es con ejército Ni con fuerza Sino con qué Con su santo espíritu Y en otro lugar dice Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón se aleja De Jehová Y en otro lugar dice Y el Dios de paz Que resucitó De los muertos A Jesús El gran pastor De las amigas De la sangre El Padre Eterno Os haga aptos Para toda buena obra Haciendo Él En vosotros Lo que es agradable Delante de Él Por Jesucristo Y en otro lugar dice Bienaventurado el hombre Que tiene en ti Sus fuerzas Y en otro lugar dice Mi poder Báscate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Entonces cuando soy débil Soy fuerte Noten la abundancia De citas Sobre este asunto Y es que en general Vemos que en la Biblia Un gran principio Desde el principio Hasta el fin de la Biblia Dios No se agrada De lo que su pueblo Hace en sus propias fuerzas Para servirle a Él Dios quiere que sus hijos Sean humildes Y dependientes Como fue Cristo Del poder Del Espíritu Santo Cristo no hizo Su milagro Ni cumplió su ministerio En su propio poder Como segunda persona De la Trinidad Él se vació De ese poder Y fue Dependiente Y humilde De la voluntad Del Padre Y del poder Del Espíritu Santo Para hacer cualquier cosa ¿Y por qué? Porque es necesario Que la gloria Sea para Dios Y no para el hombre Soy Deo Gloria Por eso dice en otro lugar Jehová no se agrada De la fuerza Del caballo Ni de la agilidad Del jinete Sino de los que le temen Y esperan En su misericordia Con todo esto Ya podemos entender Por qué el Señor Le ordena a sus discípulos No salir A cumplir El mandato Inmediatamente Sino esperar Con oraciones Y ruegos La promesa De su Padre El Espíritu Santo La gran promesa Del resucitado Y ese es el título Ineludible Que tiene este mensaje Este mensaje Se tiene que titular La gran promesa Del resucitado Y el tema Ya está clarísimo Para todos nosotros El tema De nuestro pasaje Es la importantísima relación Que existe Entre la gran comisión El gran mandato Del resucitado Y la venida oficial Del Espíritu Santo A la iglesia En Pentecostés La gran promesa Del resucitado Y esta relación Es el principio De una vida nueva Para la iglesia Para cada uno Una vida nueva Controlada Llena Vigorizada Por el Espíritu Santo Para todos Los discípulos De Jesús En una nueva Era para la iglesia Que es la era Del Espíritu Santo En la cual Todos Tendrán acceso Al poder Del Espíritu Santo Para poder cumplir El gran mandato Del resucitado Y para estudiar Nuestro pasaje Vamos a dividirlo En cuatro partes Nuestro bosquejo Para nuestro pasaje Es el siguiente Lo primero que vamos a ver Es el dador De la promesa El dador De la promesa Dice el texto De aquí Yo enviaré La promesa De mi padre Así que vamos a hablar Del dador De la promesa En segundo lugar Veremos Los receptores De la promesa Sobre Vosotros He aquí Quedaos Vosotros Los receptores De la promesa En tercer lugar Veremos El lugar El lugar De la promesa Quedaos En Jerusalén El lugar De la promesa Y el último punto Será El propósito De la promesa El propósito Es que seáis Investidos De poder Desde lo alto Ven ustedes Que sencillo Bosquejo Tiene este pasaje Primero el dador Segundo los receptores Tercero el lugar Y cuarto El propósito De la gran promesa Del resucitado Veamos brevemente Cada uno De nuestros cuatro En primer lugar Veamos El dador De la promesa Las primeras frases Del pasaje Dice He aquí Yo enviaré La promesa De Mi Padre Esas dos primeras palabras De Mi Padre Sabemos que esta promesa Es la promesa Del Padre Porque el Señor Mismo Nos lo dice Pero cuando El Padre Dio esta promesa De enviar Al pueblo De Cristo Convertido El Espíritu Santo La tuvo que haber Dado En el Consejo Eterno De redención O sea que esta Es una promesa Que se acordó En aquel Consejo Eterno De redención Recuerdan Esa enseñanza Tan importante El Pastor Julio Ha estado dándonos Ahora en esta serie Sobre el Consejo Eterno De redención Un acuerdo Entre las tres Personas De la Trinidad Para llevar a cabo La obra De redención Y allí Hubo una cláusula Donde el Padre Dijo Yo enviaré El Espíritu Santo Sobre aquellos Que se arrepientan Y crean en ti Hijo mío De seguro Lo enviaré Pero a pesar De que este texto Y otro Dice que es la promesa Del Padre Como bien nos ha enseñado Nuestro amado Pastor La Escritura Nos dice Que es El Cristo Resucitado Quien recibe Una unción Especial Cuando asciende A los cielos Como enseña Claramente Hechos 2 33 Que el Pastor Rubio nos ha mostrado A pesar de que es La promesa Del Padre Es La promesa Del Padre Pero El Espíritu Santo Es enviado Por el Hijo Así que Él en últimas Procede Del Padre Y del Hijo Hubo un momento En la historia De la Iglesia En el siglo 10-11 En que la Iglesia Se dividió Por este asunto Unos decían Que el Espíritu Santo Solo proviene Del Padre Y otros decían Que proviene Del Padre Y del Hijo Los que niegan Que procede Del Padre Y del Hijo Se conocen Como Iglesia Oriental Ortodoxa O Iglesia Oriental Rusa Que de Ortodoxa No tiene nada Ustedes a veces En la televisión Ven al Papa Católico Romano Al lado de un Señor Vestido casi igual Que él Pero con un borro Más alto Y que cuando se echan La bendición Este Señor Se la echa al revés Ese es el patriarca De la Iglesia Oriental Rusa Ellos son los que creen Que el Espíritu Santo No viene Sino Del Padre Nosotros Todos los protestantes E incluso la Iglesia Católica Romana Cree Que el Espíritu Santo Proviene Del Padre Y del Hijo Así que nosotros Tenemos que la verdadera Ortodoxia Es decir Que el Espíritu Santo Proviene Del Padre Y del Hijo Pero veamos algo más Sobre esta procedencia Del Padre Y lo que el Espíritu Santo Hace En aquellos En quienes es enviado Vayan conmigo A Hechos Capítulo 1 Hechos Capítulo 1 Versículos 4 y 5 Hechos 1 4 y 5 Lucas Lucas añade algo A esta promesa Del Padre Que nos es necesario Aclarar también En este libro Lucas Hechos 1 Perdón Hechos 1 4 y 5 Veamos como Lucas Añade algo Es el mismo autor El autor de Lucas Y de Hechos Es el mismo Lucas El doctor El médico Lucas Hechos 1 4 y 5 Dice Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre La cual dijo Hoy estéis de mí Porque Juan Es Juan Bautista Ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Ahí aparece algo Nuevo A la promesa La promesa Es la promesa Del bautismo Con el Espíritu Santo Es decir Que la iglesia Entera Iba a ser Sumergida En el Espíritu Santo Y como consecuencia De ello La iglesia Tendría poder Como dice El verso 8 Lean conmigo El verso 8 Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y mereceréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Entonces La gran promesa Cumplida en Jerusalén En la fiesta Del Pentecostés Fue sumergir A la iglesia Entera En el Espíritu Santo Y dotarla De poder Pero lo que sucedió En Pentecostés Fue algo único Algo especial En la historia De la redención El libro De hecho Muestra un periodo De transición Un cambio De una era antigua A una era nueva Y con lo que ocurrió En Pentecostés Fue inaugurado El nuevo templo Fue inaugurada La nueva casa De Dios Con la presencia Especial Del Espíritu Santo Sobre esas personas Como una nube Con lenguas de fuego Y otras señales Eso fue Algo especial Por causa De esta marca Especial De transición De una era A otra Se estableció Que los primeros Creyentes Los apóstoles Los 120 Que estuvieron Ayer en Pentecostés Recibieran El Espíritu Santo En dos etapas En primer lugar Ellos recibieron El Espíritu Santo Morando en sus corazones Cuando creyeron En Cristo Pero su poder O bautismo Lo recibieron En una segunda etapa En aquel día En Pentecostés Observando estos eventos Estas dos etapas Algunos han creído Que ese patrón Debe repetirse En todos los creyentes Y que los creyentes Reciben El Espíritu Santo En la conversión Pero requieren Una segunda gracia Para poder recibir El poder Del Espíritu Santo Y así ser capaz De hacer maravillas Como los apóstoles Y a esta segunda gracia La llaman El bautismo Con el Espíritu Santo Y algunos Lo simbolizan Y muestran Y dicen Que usted recibe El bautismo Con el Espíritu Santo Solo cuando habla En lenguas Nosotros creemos Que esto es un error El resto Del Nuevo Testamento Enseña Que el bautismo En Con O del Espíritu Santo Se recibe En el mismo Momento En que creemos Por tanto Creemos Que esta experiencia De los apóstoles Es algo excepcional Y no da regla Para todos Los creyentes Veamos Hechos Capítulo 2 Versículo 38 Para probar Esto El apóstol Pedro Que fue uno De los que acababa De recibir El Espíritu Santo En dos etapas Está predicando Su primer sermón Verso 38 De Hechos 2 Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Y usted puede Poner ahí Entre paréntesis El don completo Del Espíritu Santo Así que El recibir El Espíritu Santo En dos etapas Es algo excepcional Algo que se produjo Debido a la necesidad De mostrar El cambio Entre la antigua Iglesia Y la nueva Iglesia Era para mostrar Que el Espíritu Santo Ya no está con Israel Sino que está con La Iglesia Esto es muy importante Aclararlo Con respecto A quien da El Espíritu Santo Y quien lo que da Porque en nuestros días Hay errores Así pues En este primer punto Acerca del origen De la promesa Vemos que es El Padre El dador De la promesa Pero el Padre Y el Hijo Quienes la envían Y que una vez Nos convertimos Recibimos La promesa Completa Y no En dos etapas No necesitamos Una segunda gracia Con algunas Manifestaciones Místicas Para decir Que hemos recibido El poder El Espíritu Santo Pasemos en segundo lugar A ver Los receptores De la promesa Empecemos A nuestro texto Lucas 24 49 Y veamos claramente Quienes son Los receptores De la promesa Dice He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre Vosotros Pero quedaos Vosotros Noten ese Pronombre Plural Vosotros Vosotros Está señalando Claramente Quienes son Los receptores De la promesa Ya Jesús Se había referido A ellos Cuando puesto En medio de ellos Les dijo Paz A vosotros Las apariciones Del Señor Y los dones Del Señor No fueron dados A todos los hombres Jesús no se apareció A Pilato Ni a Herodes Ni a Sanedrín Ni a los judíos Que lo rechazaron Él se apareció Solo a su pueblo Y sus dones Su paz Su paz Fue para su pueblo Y la promesa Fue para su Pueblo Por eso Quienes son Los receptores De la promesa Somos Aquellos Que nos hemos Arrepentido Y creído En Jesucristo Como único Medio de salvación Nosotros somos Los receptores De la promesa Vayamos otra vez Al libro de Hechos Vamos a estar Yendo y viniendo De Lucas A Lucas O sea El evangelio De Lucas Al libro De Lucas Que es el libro De Hechos Veamos otra vez Hechos 2 Del 1 al 4 Hechos 2 Del 1 al 4 Para que veamos Algo Sobre esos Receptores De la promesa Dice Hechos 2 1 Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Esos todos Son todos Los que habían Reído Como 120 Personas Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual Llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Esa es la nube De gloria Mostrando el cambio Ya la nube No está en Israel La nube va a estar Con la iglesia Y se les aparecen Lenguas de fuego Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Recuerden Que había Sobre el tabernáculo Una columna De nube Durante el día Y una columna De fuego Durante la noche Entonces ya El Espíritu Santo No está allá El Espíritu Santo Está aquí Y por eso era necesario Que se hicieran Dos etapas Y dice el verso 4 Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Ya todos estaban Habitados Por el Espíritu Santo Pero ahora fueron Llenos Del Espíritu Santo Y como manifestación Comenzaron a hablar En otras lenguas En verdaderos idiomas Que otras personas Podían entender Según el Espíritu Les daba Que hablase Entonces eran 120 personas Todos los que habían creído Fueron llenos Del Espíritu Santo Y se manifestó En cada uno de ellos Con manifestaciones especiales Que no vamos a examinar Hoy Hoy no vamos a Examinar Estas manifestaciones Como las lenguas Y las profecías Sino el hecho De quienes son Los receptores De la promesa Son esos Que habían creído Él vino sobre todos Y cada uno de ellos Y lo que está sucediendo Aquí es que se está Creando un nuevo Templo Una nueva Casa de Dios Y por eso La columna De nube Está ahí Por eso Las lenguas De fuego Están ahí Y estaban Todos juntos Y eso indica Ahora pues Que la iglesia Había sido Sumergida En el Espíritu Santo Y cada uno De esos pecadores Que se habían Repertido Ahora tenían La presencia Y el poder Del Espíritu Santo Con ellos Pero ahora veamos En tercer lugar La ciudad De la promesa Ya vimos El dador De la promesa Vimos también Los receptores De la promesa Ahora veamos La ciudad De la promesa Dice Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén La ciudad De Jerusalén No podía Ser otra ciudad Porque fue La ciudad Elegida Por Dios La capital Del reino Nacional Durante muchos Años El lugar Donde moriría El Mesías Donde comenzaría La iglesia La nueva etapa Del reino De Dios Y de donde partiría El evangelio A todo el mundo Pero esta ciudad Como ya hemos enseñado Multitud de veces Esta ciudad Se convirtió En una higiene Estébil Y por tanto Iba a ser Cortada Y desechada Para siempre Y ya no habría Un lugar físico Para el reino De Dios Porque el reino Ahora es El reino Del espíritu Por tanto Es un reino Espiritual Y no hay Un lugar Específico En la tierra Donde haya Más santidad Donde haya Una elección De parte de Dios Sobre un lugar El lugar No es un lugar Físico Es un lugar Espiritual El lugar Es la iglesia Cuando todos los Peñentes Estamos reunidos Esa nube De gloria Y esas Columnas De fuego Están sobre nosotros Pero de manera Invisible Nosotros somos El nuevo templo La nueva ciudad El pueblo De Dios Y lo sabemos Por su espíritu Su espíritu Hacia altera Nuestros corazones Cuando estamos aquí Cuando vamos Subiendo las escalas Ya estamos contentos Y cuando estamos cantando Estamos contentos Y cuando estamos Escuchando la palabra Estamos absortos Es el Que está entre nosotros Nosotros somos La ciudad De Dios Nosotros somos El templo De Dios Nosotros somos Casa de Dios Y cada uno De nosotros Piedra viva Llena Habitada Por el espíritu Ya hemos visto Entonces El dador De la promesa Hemos visto Los receptores De la promesa La ciudad De la promesa Y ahora veamos El propósito De la promesa El propósito De la promesa Versículo 49 Dice Pero quedados Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos De poder Desde lo Alto El propósito De la promesa Era Investir O habilitar O capacitar O dar fuerza Y poder Poder Que viene De lo alto Y poder Para que Ya lo dijimos En la introducción Para poder Cumplir El gran Mandato Del resucitado Esa es la conexión Porque Dios No quiere Fuerza humana Avanzando Su reino Solo Dios Se agrada Oigan bien esto Que va a sonar Un poco raro Solo Dios Se agrada De lo que Él mismo Hace Porque Dios Es un Dios Centrado en Si mismo En Enero Vamos a tener Nuestra convención Y vamos a hablar De los atributos De Dios Y yo De aposta Como soy El encargado De la parte Académica Escogí para Mí Ese atributo Que Dios Es un Dios Centrado En si mismo Dios Es centrado En si mismo Y por eso Quiere su propia Gloria Y por eso Quiere Que la obra Sea solo Hecha Por él Para que no Haya Gloria Para el Hombre Porque lo Mejor Para el Hombre Es Ver la Gloria De Dios Y por eso Quiere que Todo sea Para mostrar Su gloria Como dice Nuestro amado Pastor Arrocha Dios Ha hecho Algo Grande Él Ha apuntado Nuestro bienestar Y su gloria En una misma cosa Y por eso Es que Él no Quiere fuerza Humana Realizando La obra Del avance De su Rey Así que Por eso Envía Su Espíritu Santo Y con Ese Poder Solo Con ese Poder Los Credientes Podemos Salir a Cumplir El gran Mandato Del Resucitado Y cuando Estuvimos Viendo El gran Mandato Decíamos Que había Tres Obstáculos Que Primordialmente Nos impiden Ser Fieles Para Cumplir El Primero Es El Temor Del Hombre El Temor Del Hombre Que nos Da Miedo Hablar De Al Vecino Porque Se ve Muy Inteligente Nos Da Miedo Hablando Al Jefe Porque Quizás Se Moleste Porque Somos Hombres Mujeres Religiosas Y Nos Eche Nos Da Miedo Hablar De Al Extraño Tenemos Temor Del Hombre Decíamos En La Última Presentación Pero No Solamente Tenemos Temor Del Hombre Sino Que También Deseamos Mucho Ser Felices En Esta Vida Y Estamos Mirando La Felicidad Que Otros Tienen Y Creemos Que Esa 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 Felicidad Y Estamos Anhelando Esa Felicidad Estamos Deseando Ser Felices Tener Una Empresa Una Buena Casa Dos Carros Una Buena Esposa Tres Igos Para Viaje A Miami O Europa Cada Año Y Creemos Que Esa 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 Felicidad En Esta Vida Nunca Estar Enfermo Estamos Deseando Muchos Ser Felices En Nuestra Vida Y Eso Compite En Nuestros Corazones Para Cumplir El Gran Mandato Y Finalmente Decíamos En El Sermón Anterior Que Nos Impide Cumplir El Mandato Cuando Estamos En Aficciones Que No Tenemos Una Mente Preparada Para La Aficción Miren Yo He Predicado Aquí Una Mente Preparada Para La Aficción Pero Lo Plano Hay Que Tener Una Mente Preparada Para La Aflicción Hay Que Tener Anticipación Hay Que Tener Autopredicación Hay Que Tener Victorización Pero No Lo Tenemos Entonces Cuando Viene Una Aflicción Estamos Totalmente Aplastados Destruidos Derribados Y No Somos Capaces De Hablarle De Cristo Cuando El Señor Probablemente Nos Ha Enfermado Él Usa La Enfermedad Nos Lleva A Un Hospital Y En vez De Nos Estar Ahí Aplastados Y Derribados En La Cama Del Hospital Saber Que Al Lado De Nuestra Cama Del Hospital Está Uno De La Banda De Los Rastrojos Que Ha Matado A 60 Y Dios Quiere Salvarlo Y Me Dio A Con Un Dolor En La Vecícula Porque Tengo Mucho Que Hacer Y Me Han Dio Con Un Dolor La Vecícula A Predicarle A Ese Miembro De La Banda De Los Rastrojos Y Yo Ahí Destruido Aplastado Porque Este Dolor En La Vecícula Es Muy Horrible Y Dios Ya Tú No Me Amas No Me Lo Está Demostrando En Mi Vecícula En Vez De Estar Ahí Aplastado De Estar Dando Gracias A Dios Que Usa Medios En Su Sabiduría Para Llevarme A Lugares Donde Yo Jamás Quería Ir Hablarle A Otros De Su Amor Y Perdón De Sus Pecados Y Ahí Está Ese Individuo Que Ha Matado 60 Personas Con Cara De Angelito Esperando A Que Yo Le Hable De Cristo Pero Como Estoy Tan Abatido Tan Desanimado Por El Problema De La Vecícula Me Quedo Callado Y Me La Paso Todo El Tiempo Es Dios Tú Me Amas Dios Tú Me Has Abandonado La Llenura Del Espíritu Santo Es Para Poder Vencer Esas Tres Cosas Es Para Vencer El Temor Al Hombre Es Para Vencer El Amor A Mi Mismo Y El Amor A La Felicidad En Este Mundo Y Es Para Poder Soportar Las Aflicciones Que Me Van A Venir En Esta Y Por Eso Debemos Cerrar Haciéndonos Una Pregunta ¿Se Cumplieron Esas Tres Cosas En Los Discípulos Cuando Ellos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Veamos Lo Que La Biblia Nos Dice Vayamos Otra Vez Al Libro De Hechos Hechos Capítulo Dos Versículo Catorce Se Cumplieron Esas Tres Cosas En Aquellos Ciento Veinte Que Fueron Llenos Del Espíritu Santo Hechos Dos Catorce Dice Entonces Pedro Poniéndose En pie Con Los Once Alzó La Voz Y Les Habló Diciendo Varones Judíos Y Todos Los Capitales En Jerusalén Esto Sea Notorio Y Oí Mis Palabras Pedro Se Pone En Pie Como Cero De Los Once Los Once Están Detrás De Pero Detrás De Están El Resto De Los Ciento Veinte Todos Se pararon Ahí Dispuestos A Respaldar Lo que Pedro Comenzaba A predicar En ese Momento Versículos 22 Y 23 Miren Miren Como Un Hombre Lleno Del Espíritu Santo Cumple El Gran Mandato De Resucitar Dice 22 Del Capítulo 2 Varones Israelitas Oí Estas Palabras Jesús Nazareno Varón Aprobado Por Dios Entre Vosotros Con Las Maravillas Y Prodigios Y Señales Que Dios Hizo Entre Vosotros Por Medio De Él Como Vosotros mismos Sabes A Este Entregado Por Un Determinado Concejo Y Anticipado Conocimiento De Dios Prendisteis Y Matasteis Por Manos De Inicuos Crucificando ¿Qué Esperaba Jesús Que Pedro Hiciera Confrontación ¿Qué Está Haciendo Él Ahí Está Confrontando A Los Judíos Con Su Pecado El Espíritu Santo Lo Estaba Llenando De Poder Y De Valentía Para Hacer Lo Que Dios Esperaba Que Hiciera Que Era Confrontar A Los Hombres Con Su Pecado Ahora Versículos 37 Y 38 El Resultado Del Sermón Al Oír Esto Se Con Versículos 37 Y 38 Al Oír Esto Se Conjugieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Apóstoles Farones Hermanos ¿Qué Haremos? Y Ahora Pedro Les Dijo Arrepentíos Bautícese Cada Uno De Vos Otros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados ¿Qué Era Lo Que Cristo Había Dicho Que Debía Salir Anunciar El Arrepentimiento Y El Perdón De Los Pecados Entonces ¿Qué Tenemos Aquí Un Hombre Que Confronta Pero Que También Es Fiel Es Fiel Al Anunciar El Mensaje Anuncia Hace La Confrontación Pero Anuncia También La Promesa O Sea Que Es Fiel Al Compartir El Mensaje Que Cristo Sobre Dios Versículo 40 Dice Y con Otras Muchas Palabras Testificaba Y les Trotaba Diciendo Sed Salvos De Esta Perversa Generación ¿Qué Está Haciendo Pedro Ahí Predicando La Doctrina De La Depravación Total Humana Al Decir A Los Que Estaban Ahí Que La Generación Es Perversa Les Está Diciendo Ustedes Son Perversos Y Eso Es Confrontación Capítulo 3 Versículo 13 Al 15 Capítulo 3 Versículo 13 Al 15 Dice Este es otra vez Pedro Este es otra vez Pedro Predicando 3 13 El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios De nuestros Patres Ha glorificado A su Hijo Jesús A quien Vosotros No de la Acusación Confrontación Entregaste Y Negaste Delante De Pilato Cuanto Este Habría Resuelto Ponerlo En libertad Mas Vosotros Negasteis Al Santo Y Augusto Y pediste Que se os diese Un homicida Y Matasteis Al autor De la vida A quien Dios Ha resucitado De los muertos De lo cual Nosotros Somos Testigos Que le dijo El Señor Que le dijo En el gran Mandato Me seréis Que Testigos Mirenlo Mirenlo Aquí Está Testificando De estas Cosas De nuevo Está Confrontando Versículo 26 El capítulo 3 de 8 Dice A vosotros Primeramente Dios Habiendo Levantado A su Hijo Lo envió Para que Os bendigiese A fin De que Cada uno Se convierta De su Maldad Nótenlo De nuevo Confrontando Fuertemente A sus oyentes Capítulo 5 Versículos 27 Y 29 Estos Son Yad Pedro Y Juan Delante De San Edrín 5 27 Cuando Los trajeron Los presentaron En el Concilio San Edrín Y el Sumo Cerradote Les preguntó Diciendo No Os mandamos Estrictamente Que no Enseñases En ese Nombre Y ahora Habéis Llenado A Jerusalén De vuestra doctrina Miren Cumplieron Fueron Por todo Jerusalén Con el Poder Del Espíritu Llenado A Jerusalén Del Evangelio Y ahora Dice Y queréis Echar Sobre Nosotros La San De Ese Hombre Respondiendo Pedro Y los Apóstoles Dijeron Es Necesario Obedecer A Dios Antes Que a los Hombres Miren La Valentía Y luego El 30 El Dios De Nuestros Padres Levantando A Jesús A quien Vosotros Matasteis Colgando De un Madero Otra Vez Confrontación 31 A este Dios Ha exaltado Con su Diesta Por príncipe Y salvador Para dar A Israel Arrepentimiento Y perdón De pecados Y viene otra vez Fidelidad Al mensaje Que debían De predicar Arrepentimiento Y perdón De pecados Y eso Predicar Versículo 40 Dice Y continieron Con él Esto es Con Gamaliel Un sabio De esa época Que les dijo No Maten A esta gente Déjenla Libre Dice Y convinieron Con él Y llamando A los apóstoles Después De azotarlos Les intimaron Que no hablasen En el nombre De Jesús Y los pusieron En libertad Y ellos salieron De la presencia Del concilio Miren esto Gozosos De haber sido Tenidos Por dignos De padecer Afrenta Por causa Del nombre Y todos Los días En el templo Y por las casas No cesaban De enseñar Y dedicar A Jesucristo Se cumplió O no se cumplió Que ellos Fueron investidos De poder Y cumplieron El gran mandato Con confrontación Con valentía Con fidelidad Al mensaje Y estaban dispuestos A morir por Cristo Claro Que se cumplió Que entonces Nos enseña Este pasado Que hemos aprendido En el día de hoy En primer lugar Hemos aprendido Que Dios No quiere Fuerza humana En el avance De su reino Y por eso Nos envió La promesa Del Padre Por el Padre Y el Hijo Segundo Que los receptores De la gran promesa Somos todos Los verdaderos Creyentes Que en el mismo Momento De nuestra conversión Recibimos El bautismo Del Espíritu El poder Del Espíritu Y tercero Hemos aprendido Que por el Espíritu Santo morando En nosotros Ya tenemos Poder Para cumplir El mandato Para vencer El temor Del hombre Para vencer El deseo De ser feliz En este mundo Y para soportar Las afecciones De la vida Y ahora Para terminar Y a manera De aplicación Única Debemos responder Una pregunta Pastor Si ya Yo tengo El Espíritu Santo Morando en mí Explíqueme Por favor Por qué yo soy Tan cobarde Explíqueme Por qué todavía Me domina El deseo De ser feliz En este mundo Explíqueme Pastor Por qué Si ya tengo El Espíritu Santo En mí Por qué No puedo Reaccionar Correctamente Hasta las afecciones Y la respuesta Es hermanos Amados Porque no Estamos viviendo En la llenura Del Espíritu Santo Y por qué No estamos viviendo En la llenura Del Espíritu Santo Bueno En primer lugar Porque hay errores En la iglesia De nuestro tiempo Que probablemente Nos han afectado Hay errores De entendimiento Con respecto A lo que es Esta llenura Ya hablamos Que algunos Han confundido La llenura Y el bautismo Y hablan De una segunda gracia Y que solo Se obtiene Ese poder Cuando usted Cae Bajo cierto Poder místico Y en una experiencia Mística Cayendo al suelo O revolcándose En el suelo Usted dice Que habla En lenguas O experimenta Cosas Y ve visiones Y cosas raras Algunos creen Que sin eso No tienen poder Y si uno cree eso Pues no va a tener poder Por eso el error De la iglesia Carismática La iglesia Carismática Es la que principalmente Enseña esto Hace que los creyentes Crean que no tienen poder Hasta que no caen Bajo esas experiencias Y supuestamente Hablan en lenguas Que nosotros sabemos Son falsas lenguas Entonces ¿Por qué no hay Llenura del Espíritu Santo En la iglesia Del siglo XX y XXI? Por el error Carismático Nosotros amamos A los hermanos Carismáticos Reconocemos Que son grandes Hermanos Que vamos a estar Con ellos En el cielo Pero no debo dejar De reconocer Que tienen este error Y este error Ha afectado Mucho a su pueblo Al pueblo carismático Esperando esos fenómenos Confiando en esos fenómenos Para poder tener poder Y creyendo Que el poder Es para ir a hacer milagros Entonces suceden cosas Que pues que Uno a veces se ríe Pero Pero que son Deberíamos poder llorar O sea Los hermanos creen Que la llenura Del Espíritu Santo Es ir a hacer milagros O ir a echar Fuera demonios No La llenura Del Espíritu Santo Es para predicar A Cristo Y para que el pecador Sea salvo No para hacer milagros Entonces escuchamos Una historia De una señora Que se quedó Varada En un desierto Por gasolina Entonces No tenía sino Un galón de agua Y le echó El galón de agua Al motor Al carro Y oró Para que el agua Se convirtiera en gasolina Y lo que hizo Fue dañar el carro Porque el agua No se convirtió En gasolina El Espíritu Santo No nos ha dado poder Para hacer esas cosas O la otra historia De una niña Que se le murió Un pollito Que tenía en la casa Y oraron Para que el pollito Resucitara Y el pollito No lo resucitó Eso no es El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Es para predicar Al pecador De su pecado Y de que se arrepienta Y de que hay perdón En Cristo Para salvación No para esas cosas Entonces ¿Por qué no estamos viviendo En la llenura? Porque no hay claridad Sobre qué es La llenura La llenura del Espíritu Santo Nos quita el temor del hombre La llenura del Espíritu Santo Compite con nuestro deseo De ser felices En este mundo Y nos lleva Al auto sacrificio Al auto entrega La llenura del Espíritu Santo Nos ayuda A soportar la aflicción Y predicar a Cristo A pesar De las muchas Aflicciones Ahora Cuando nos convertimos Recibimos el bautismo Con el Espíritu Santo Y la primera llenura Hermanos La primera llenura Es gratis Viene con la conversión Y por eso es que El creyente Recién convertido Está tan alegre Y le habla A todo el mundo De Cristo A su papá A su mamá Se subió a un bus Cuando yo fui convertido Yo No he dicho No, ni les cuento Yo no les cuento Porque yo Se van a avergonzar De mí Como se avergonzaba Mi mamá Como se avergonzaba Mi papá Yo sé que mi papá Viene al segundo punto O sea que mejor Digo esto En el primero Se avergonzaban De mí Porque yo era Feliz Por haber conocido A Cristo Yo predicaba A todo el mundo A todo el mundo Es todo el mundo A mis pacientes Yo trabajaba En el hospital De Batosa Atendía a 25 pacientes De alis A los 25 pacientes Les predicaba No era capaz De quedarme callado La primera llenura Viene con el bautismo Viene con la salvación Pero esa llenura Puede apagarse Esa llenura Puede apagarse Y el creyente Sufre una aflicción Sufre un problema Y el creyente No sabe reaccionar Correctamente Y esa llenura Se apaga Entonces nosotros Necesitamos Muchas más llenuras Nosotros recibimos Un bautismo Pero recibimos Muchas llenuras Un solo bautismo Con el Espíritu Santo Pero muchas llenuras Y necesitamos Cada vez más Una llenura Tras otra Tras otra Tras otra Vayan conmigo A Efesios capítulo 5 Versículo 18 Efesios 5 18 y 19 Pablo está escribiendo aquí A los creyentes De la iglesia De la iglesia De Efesios Y les está diciendo No os embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Noten el imperativo Sed llenos Pablo Pero estos Efesios ya tienen Al Espíritu Si Pero necesitan Ser llenos Y como se manifiesta Esa llenura Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros Corazones Entonces hay El mandato Para los creyentes De ser llenos Ya estamos Habitados Ya estamos Bautizados Pero podemos No estar Llenos Porque La llenura Puede apagarse Y pastor Entonces ¿Cómo puedo Volver a ser Lleno? Vayan conmigo A Colosenses Capítulo 3 Versículo 16 Colosenses 3 Versículo 16 Noten la estructura Del pasaje Que acabamos De leer Y la similitud Con el pasaje Que ahora Vamos a leer En este momento Colosenses 3 Versículo 16 Noten que son pasajes Casi iguales Excepto de una cosa Dice 3 Versículo 16 De Colosenses La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando Cantando Con gracia En vuestros Corazones Al Señor Con salmos Himnos Y cánticos Espirituales Notan la similitud Lo que en Efesios 5 Se llama Llenura Del Espíritu Santo En Colosenses 3 Se le llama La palabra De Cristo Morando Abundantemente En vuestros Corazones Eso que significa Pastor Se indica Que la llenura Posterior O las futuras Llenuras Que vamos a obtener No las vamos a obtener Por algún fenómeno Místico Por alguna cosa Rara Con un temblor Con una electricidad Con un calambre No Leyendo La palabra De Cristo Y haciendo Que la palabra De Cristo More Abundantemente Y profundamente En mi corazón Yo voy a recibir Una nueva Llenura Del Espíritu Santo Y que es La palabra De Cristo Pastor Bueno La palabra De Cristo Es toda la Biblia Toda la Biblia Así que cuando usted Estudia un libro Un capítulo De la Biblia Y hace que ese capítulo Profundice En su corazón Usted está teniendo La palabra De Cristo Pero en particular La palabra De Cristo Es el Evangelio El Evangelio La historia De nuestra salvación Como Cristo Va a morir En la cruz Por nuestros pecados Como recesitó De los muertos Por nuestros pecados Como tenemos Un lugar seguro En la gloria Por causa de Él Ese Evangelio Yo me lo tengo Que predicar A mi mismo Para poder ser Lleno del Espíritu Santo Y aquí volvemos A tocar ese asunto De la autopredicación La autopredicación Tengo que predicarme A mi mismo El Evangelio ¿Por qué los apóstoles Fueron poderosos En la predicación? Porque ellos Vivieron el Evangelio Y luego el Espíritu Santo Les explicó El Evangelio Yo tengo exactamente La misma posibilidad Yo cuando leo Yo cuando leo la Escritura Conozco el Evangelio Y el Espíritu Santo Me lo explica Y eso es lo que Me llena De poder Para no tenerle temor Al hombre Para no Dejarme Dominar Por el deseo De ser feliz En este mundo Para enfrentar Correctamente Las adicciones Así que ¿Qué debe hacer usted Ahora Si no está Experimentando La llenura Del Espíritu Santo? Usted debe hacer Cambios En su vida Cristiana Probablemente Usted No está Experimentando La llenura Porque usted Trabaja Demasiado Usted Trabaja Demasiado Y no tiene Tiempo Para leer Las Escrituras Y hacer Que le penetren Al corazón Usted No está Viviendo La llenura Del Espíritu Santo Porque usted Ora muy poco No ora Y la oración Y la llenura Están muy relacionadas ¿Por qué? Porque cuando yo leo La palabra Yo debo Pedir La llenura La llenura Me viene Cuando yo La pido ¿Qué dice Mateo Capítulo 7 Versículo 7 Pedir Y se os dará Buscar Y hallaréis Llamar Y se os abrirá Pero eso no es Para pedir Un Rolls Royce O un Mercedes Benz Es para pedir La llenura Del Espíritu Santo La pregunta es ¿Cuántos de ustedes Aquí piden La llenura Del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes Por la mañana Se levantan Y dicen Señor Sé que hoy Me voy a encontrar Con personas Inconversas Te ruego Que me den La valentía Para hablarles Y Señor Te ruego Que me llenes De tu Espíritu Santo Para hablarles ¿Cuántos de ustedes Oran así Cuando van a cumplir Una misión En el Señor Cuando van a ir A algún lugar A hacer una buena obra A servir a un pobre A un necesitado ¿Cuántos de ustedes Dicen Señor Lléname Del Espíritu Santo? Cuando van a visitar Un enfermo ¿Cuántos de ustedes Dicen Lléname Del Espíritu Santo? Cuando ustedes Fueron A acompañar A Delsi ¿Cuántos le pidieron Señor Lléname Del Espíritu Santo? Para que cuando Yo la mire a ella Aunque no sepa Qué decir Porque cuando uno Está acompañando A una persona Que tiene un cuidado Y uno no sabe Qué decir Pero que ella vea Que lo ama Y que el Espíritu de Dios Está con ella Y que es real ¿Cuántos pidieron La llenura Del Espíritu Santo? Toda misión Debe ser hecha En la llenura Del Espíritu Santo Sea cual sea Las hermanas Que vienen a trapear Y barrer en la iglesia ¿Cuántas piden Venir aquí En la llenura Del Espíritu Santo? Hasta para Lavar un baño Hay que pedir La llenura Del Espíritu Santo Hermanos Ninguna obra Hecha en fuerza Humana Agrada a nuestro Dios Y por eso Es absolutamente Necesario Humildemente Suplicar La llenura Del Espíritu Santo ¿Por qué no vives En la llenura? ¿Por qué no tienes Suficientemente Contacto con Cristo En su palabra? ¿Por qué no oras Lo suficiente? ¿Y por qué no pides Lo suficiente? Y esperas ¿Cuál es el mandato De Cristo Para ti hoy? Amigo que no visitas Que te arrepientas De tus pecados Que te arrepientas De haberte Sobrecido La ley de Dios Sepas que En lo que estás Haciendo No agrada a Dios Porque tú no puedes Hacer nada perfecto Nada para agradar A Dios Todo lo que haces En nada de lo que haces Agradas realmente a Dios Eres arrepentirte De esa confianza En ti mismo Y de todos los pecados Que has cometido Y escuchar la promesa Que el Señor dio Si te arrepientes Recibirás El perdón De tus pecados Para ti es hoy La fuerza El perdón De tus pecados Y la duda Así que nuestros amigos Que nos visitan Vengan a Cristo Arrepentidos De sus pecados Y recibiréis La salvación La gloria eterna Está para ustedes hoy Que el Señor Nos conceda Ser una iglesia Que constantemente Está recibiendo En lo personal Y en lo colectivo La llenura De los pecados Pero También a los que nos visitan Que el Señor Les conceda El arrepentimiento De los pecados Y que veamos Muchas conversiones Hermanos Pidamos al Señor Que como en otras Épocas gloriosas De la iglesia La iglesia Viva llena Del Espíritu Santo Creo que nosotros Estamos viviendo Una época gloriosa Y necesitamos Y necesitamos La llenura De los pecados Vamos a ponernos de pie Y a terminar De los pecados Un saludo De los pecados De los pecados Los pecados